Esta es una herramienta que empezamos a desarrollar hace más de un año con Altec que está así abocada a la medicación de alto costo, oncología, planes especiales, trasplantados en medicación de alto costo y para tratamientos que son muy sensibles en el que la frecuencia de entrega es clave para lograr una buena adherencia. Yo siempre digo que el mejor medicamento para un tratamiento es el que llega en tiempo y forma. Para que llegue en tiempo y forma un medicamento es necesario que atraviese toda una serie de procedimientos, toda una serie de trámites que con esta herramienta hemos logrado agilizarlos. ¿Por qué? Porque nos apoyamos en soportes ya de procedimientos tecnificados que van a facilitar la tarea evitando errores administrativos y bajando tiempo y sobre todo dando información en tiempo real de cómo van los procedimientos. Vamos a empezar haciendo pruebas piloto con algunas delegaciones en esta semana y la que sigue son etapas de prueba para empezar a agregarle volumen a la herramienta, masa crítica, como para ver también cómo responde. Y luego de unos 15 días de prueba ya vamos a hacer el uso masivo en todas las delegaciones. Esto es para oncología, para planes especiales y el plan de VIH. Como te digo, son patologías sensibles en que la medicación debe estar siempre en tiempo y forma. Normalmente el stock está centralizado en droguerías que están en Buenos Aires, algunas acá en la provincia pero otras en Buenos Aires, entonces hay una red logística, un circuito logístico que también agrega tiempo. Entonces, bueno, con esta herramienta vamos a lograr optimizar todo ese procedimiento de que el medicamento es solicitado hasta que llega a la mano del afiliado. Es decir, vamos a bajar la frecuencia de entrega entre tratamiento y tratamiento. Esto en principio es una herramienta de uso interno, es una herramienta de uso interno. Tiene potencial para luego aplicarla, digamos, anexarla a la validación electrónica móvil, que es el BEM, que es la aplicación de IPRO, que es así la que usa el afiliado. En un segundo paso, digamos, la solicitud va a ser directamente por la aplicación. Pero bueno, para eso falta desarrollo. Primero vamos con esta parte. Además, esta herramienta lo que tiene interesante es que capta la demanda, digamos, capta toda la receta y la vincula al stock disponible que es el que se obtiene por las licitaciones públicas. De manera que hace el cruce instantáneo y asigna el stock correspondiente, también con las alarmas correspondientes para avisar, digamos, cuánto stock vas teniendo. Entonces, de esa manera podés hacer más eficiente todo el circuito de abastecimiento y de acceso.